Buenos días a todos nuestros amigos oyentes y a nuestros televidentes también a través de nuestra página en streaming en www.radiolatina.ca y también a través de CI Canadá, sección radio. Allí nos pueden encontrar, soy Liliana Salgado, que les acompaña desde este punto de hora y hasta las 12 del mediodía. Hoy trataremos un programa bien bonito, como todos nuestros programas, y vamos a contarles nuestra experiencia en la base militar de Petaguagua, nuestra visita guiada a este lugar, donde vivimos una experiencia militar bien, bien interesante. Aprendimos muchísimo y bueno, salimos de dudas también. Esta experiencia la queremos compartir con todos ustedes, ya que, bueno, hay mucha gente que se interesa en entrar a las Fuerzas Armadas Canadiense. En esta oportunidad, los invitados fuimos los que hacemos parte de las minorías visibles. Este es un ejercicio para personal de alto nivel también en el gobierno, entonces, líderes de la industria, las personas de influencia en la sociedad aquí en Canadá. Fuimos invitadas con la idea de capacitar y de mostrar cómo es un ejercicio de combate canadiense. Tuvimos la oportunidad de compartir con otras personas de otras provincias. Fue algo bien, bien especial. Las Fuerzas Armadas Canadiense, quiero compartirles, pues, se encargan de proteger, ¿no?, de guardar el país. Entonces, el ejército es uno de los más, el ejército canadiense es uno de los más modernos y más seguros que hay en el mundo. Ahí estamos viendo ya imágenes de cómo fue nuestra visita a la base militar de Petaguagua. Les cuento también que el ejército está constituido de tres fuerzas, que es la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, el Navy, y el Ejército Nacional. Entonces, ahí pudimos distinguir y habíamos podido ir distinguiendo poco a poco en qué consiste cada una de estas fuerzas, digámoslo así, dentro de lo que es en sí la Fuerza Army Canadiense. Bien, estamos hablando acerca de nuestra experiencia en Petaguagua hace exactamente dos semanas atrás, del 29 al 2, del 29 de septiembre al 2 de octubre fue esta experiencia y les estamos hablando acerca de lo que, bueno, constituye las fuerzas canadienses. Está dividido o está estructurado más bien en el ejército canadiense, la Fuerza Aérea canadiense y la Marina canadiense. Pero, ¿quién puede enlistarse? ¿Quién puede presentar una demanda, una solicitud para entrar a las fuerzas canadienses? Entonces, bueno, aquí está el dato bien importante. Antes que usted pueda unirse a los militares y a las Fuerzas Armadas canadienses, usted debe ser ciudadano canadiense. Este es un principal requisito. O sea, si usted quizás tiene los siguientes que vamos a nombrar, pero no es ciudadano, hay tres requisitos bien importantes. Este es el primero. El segundo es tener 17 años de edad y contar con el consentimiento de sus padres, si ustedes todavía depende de ellos, o también de la persona que lo asiste a ustedes. Esto es bien importante. Hay programas de entrenamiento de oficiales, de fuerza regular y, lógicamente, candidatos subordinados. Tener menos de 16 años, si usted tiene menos de 16 años, usted también puede ingresar a hacer su solicitud, pero, como ya lo dije antes, debe tener ese permiso de sus padres para hacerlo. Lógicamente, el tercer requisito o la tercera aptitud que usted debe tener para entrar a las fuerzas debe haber completado el grado décimo o secundaria 5 aquí en Quebec. Para los que somos inmigrantes y no nacemos aquí, el grado de escolaridad es secundaria, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en Colombia, bachillerato. Ese es el grado que usted debe tener como mínimo para entrar a las fuerzas canadienses. Algunos programas o algunas ocupaciones también de nivel de la entrada requieren niveles más altos, o sea, en cuanto a la educación. Eso depende dentro de qué quiere usted enlistarse. También, si usted desea, puede hacerlo. Bueno, la gente dice, ¿cómo funciona? ¿Cómo entro? Porque es que las Fuerzas Armadas no solamente es una entidad para trabajar y para enlistarse, a defender el país o protegerlo y ayudar, sino también es un lugar donde usted puede trabajar y también puede estudiar. Pero también como una universidad, es increíble las oportunidades que hay si uno quiere estudiar con las Fuerzas Armadas Canadienses. Así que, si usted quiere unirse, puede hacerlo a través de la reserva, que es el tiempo parcial, o a través del tiempo completo, es decir, ser oficial, tiempo completo dentro de las Fuerzas Armadas. Así que, si usted tiene preguntas, en esta mañana nos puede dejar ahí con nosotros, puede participar a través de nuestro chat en streaming, estamos en vivo y en directo, transmitiendo a través de www.radiolatina.ca y también a través de CI Canadá Sección Radio. Nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, usted puede ser, participe también allí con sus preguntas, no solamente para este tema que estamos tratando ahorita, sino en cuanto al tema de consulta abierta que vendrá más adelante, que será de Skill Walkers. Ahí tenemos unas fotos, estamos viendo unas imágenes, bien interesante el momento en que llegamos y nos pusimos el uniforme. Eso fue una experiencia cuando yo vi todo eso, como que dije, ¡Ay, Dios! ¡Me voy a disfrazar! Es el camuflaje que uno tiene que llevar, es bien confortable, pero aparte de eso, son dos camuflajes diferentes, o sea, son dos camuflajes de diferente tela, podríamos decirlo así, uno es mucho más fuerte que el otro. Y en una inmensa maleta, tú debes llevar allí el chaleco, bueno, como son como tres chalecos, que me queda bien difícil recordar todos los nombres, tu sombrero, tu casco, las lámparas para si hay una eventualidad en la noche, también allí llevas tu cantimplora, para equipado, muy bien equipado, todo para no estar, no presentar ningún problema, porque para eso es que uno se prepara, para ir a proteger, para ir al combate. Bueno, bien interesante eso, jamás me había sentido militar, ese día fue excepcional. Seguimos hablándoles acerca de lo que fue nuestra visita, y aquí estamos viendo las imágenes, este fue el momento en que nos fuimos en el tremendo car, y yo, Dios mío, estaba súper asustada, porque había que manejar, y yo no sabía que había que manejar, y ya, o sea, simplemente te dan las instrucciones, haz esto, mete a la izquierda, mete a la derecha, mira, dispara, no, tampoco. Ahí estuvimos compartiendo eso. La experiencia del paracaídas fue algo, para mí, bastante difícil, casi no me puedo lanzar del paracaídas, porque me dio un susto terrible. Finalmente tuve que decirle al oficial, lánceme porque yo no voy a poder hacer sola. Así que él llegó y me lanzó así, y allá me tiró, yo dije, Dios mío, ¿dónde voy a caer? No estaba bien protegida, pero siempre los nervios estaban ahí conmigo. Bueno, seguimos, señores, hablándoles acerca de lo que es la reserva a tiempo parcial. Si usted desea unirse a la reserva, el primer paso es ponerse en contacto con unidades locales de la reserva para aprender sobre las ofertas de trabajo, y luego aplicar en línea. Más adelante vamos a estar dándoles la dirección en línea para que usted pueda, si está interesado, entrar y adquirir mucho más información de la que nosotros podemos suministrarle hoy. Entonces, allí podrá entrar en línea, y su centro de reclutamiento local, lógicamente, procederá a la solicitud de empleo, de lo que usted, como usted quiere ingresar a las fuerzas. Algo importante, la educación. Entonces, para presentar una demanda, usted debe tener, como ya lo dijimos, mínimo décimo grado o grado once, en nuestro caso, de secundaria. Sin embargo, pues usted tiene la oportunidad de ir, perdón, de buscar allí y encontrar a través de www.force.army cómo puede hacer su demanda. Bienvenido, bienvenido a Canadá. Aquí estamos, señores. Estamos hablando acerca de, bueno, cómo hacer una demanda. Algo importante también para entrar a las fuerzas militares, estamos hablando de nuestra experiencia allí, en Petahuagua, el día, de los días 29 al 2, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Fue una visita muy enriquecedora en lo personal. Aprendí muchísimo, y es lo que estamos transmitiéndoles el día de hoy. Conocer un poco acerca de esto, era la misión que tenían aquí, en ese entonces, el objetivo que tienen las Fuerzas Armadas para nuestra visita. Enseñarnos, mostrarnos cómo es un día en el ejército de Canadá. El estándar médico también es importante, y les recuerdo que el proceso de solicitud de empleo, o sea, si usted va a hacer una solicitud de empleo en la Fuerza Aérea, porque recuerde que esto es como una empresa, una gran empresa, y también es como una universidad, de verdad que las oportunidades son varias. Usted será evaluado, si lógicamente se ha evaluado físicamente, eso también va a ayudarle de cómo está usted físicamente para su demanda de admisión. La norma para la edad, algunos se preguntarán, bueno, pero ¿de qué edad es a qué edad? ¿desde los 17 hasta qué edad? Bueno, pues es bien simple, en el momento de matriculación, en la Fuerza Regular, su edad debe permitir que usted siga instrucciones necesarias de hacer su primer mandato, lógicamente usted tiene hasta los 60 años antes de la edad de la jubilación para inscribirse. El examen de un joven de 17, lógico, no será el mismo que de uno de 40, si usted desea inscribirse a los 40 años, pero la fuerza no será la misma de uno de 40 que uno de 17, pero eso ya depende mucho de usted y de su grado en cuanto a su estado físico y su estado en todas las áreas, mental, en todo, en todo. Y quiero decirles también que hay una prueba que es la prueba física y la prueba de conocimiento. La prueba física es, como ya les dije antes, es esa prueba donde se mira su estado, qué capacidad tiene, pues, para el soporte. Serán unos tres meses si usted es enrolado, si usted es engallado, o más bien, como le digo, si usted es tomado para las fuerzas, es reclutado, yo casi no tengo ese conocimiento de términos militares. Gracias, Joel. Aquí se utiliza otro término. Si usted es reclutado, entonces usted hará un tiempo de tres meses de fuerte trabajo, fuerte trabajo. Joel, que sabe un poco de la parte militar, sabe que eso es rígido, ¿no? Eso es rígido. Le quedaron algunas secuelas porque no me oye. Aquí estamos, señores. Bueno, algo importante, la apariencia general, en principio, la formación básica, todos los reclutas deben tener normas oficiales que, lógicamente, pues, deben seguir allí. Aquí, pues, un resumen, por ejemplo, los tatuajes visibles y no ofensivos están permitidos para aquellos que dicen, ay, bueno, yo tengo... porque en algunos países no se permite que se tatúen y que se pongan piercing ni que esto... Entonces, aquí, en las fuerzas canadienses, sí, pero deben ser ligeramente... o sea, deben ser inofensivos. También, lo que tiene que ver en la cara, todo eso, debe ser muy inofensivo. Las mujeres deben llevar el pelo lo suficientemente corto para poder estar allí también. Las mujeres también entran a las fuerzas. Si usted es una persona que... o sea, quizás usted es homosexual y usted desea ingresar a las fuerzas, también lo puede hacer. Allí no importa ni su color, ni su religión, ni su condición sexual. No, o sea, allí lo que interesa es usted como ser humano y la oportunidad que pueden dar para hacer lo que usted quiere allí, que es ejercer dentro de las fuerzas militares. Así que, bueno, ahí estamos contándoles un poco sobre nuestra experiencia en PETA UAHUA, en Ontario. Y ahora, a todos nuestros amigos que pueden hacer... pueden ser partícipes con sus preguntas a través de nuestra página en www.radiolatina.ca ahí está nuestro streaming y pueden entrar y participar. También pueden hacerlo a través de CI Canadá, sección radio. Estamos hablando acerca de nuestra experiencia en la Fuerza Armada Canadía y las Fuerzas Armadas Canadiense. Y, bueno, estamos tocando, si usted está interesado en entrar en algunos puntos importantes, básicos, no estamos profundizando así, más adelante tendremos en otra oportunidad un experto o un oficial o una persona que nos dé mucho más información acerca del tema. Pero yo estoy compartiendo acerca de nuestra experiencia, lo que nosotros aprendimos y cómo usted puede enrolarse o cómo usted puede ser partícipe en las Fuerzas Canadiense. La página en internet donde usted puede obtener mucho más información es la siguiente, www.forces.ca Allí puede obtener información. Entonces, www.forces.ca Allí obtendrá información. En conclusión, si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Si tiene 30 años, puede hacerlo. Si tiene 40, puede hacerlo. Claro que sí. Desde los 17 en adelante, ser ciudadano canadiense es algo fundamental. Es lo principal, tener un buen récord, o sea, no tener antecedentes graves, escúchese bien, graves, es muy importante también para entrar. Y bueno, aplicar y esperar que se llegue la oportunidad si usted la desea y si lógicamente es para usted, se va a dar. Hay que esperar, toma tiempo, toma de unos 6 a casi un año el proceso de espera, esperar que lo llamen y comiencen a hacer todo el proceso de reclutamiento. Por ahora, usted puede ir ingresando e informarse acerca del tema. Entonces, ya lo sabe. Pruebas de aptitud, matemáticas, pruebas físicas, también en temas de conocimiento, historia, sobre todo la matemática, salgo, las carreras que existen son muchas. Hay varias carreras técnicas que usted puede ejercer, que puede desarrollar allí. Así que bueno, ahí estamos compartiéndole un poco cerca de este tema. Para más información recuerde, www.forces.ca Vamos a dejar, vamos a hacer un resumen acerca de esto donde también les dejaremos un link y usted pueda ver las carreras que usted puede estudiar si desea también hacerlo a través de las fuerzas armadas. Entonces, ya regresamos, nos vamos con nuestra pausa del momento y regresamos con Jesús Hernández que nos va a hablar acerca de trabajador calificado a nivel federal, Skill Walker. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.